¿Qué te parece Cholito? Canta Manolo Monterrey Como si la ausencia fuera, se me dio para olvidar tu grito ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Por no querer olvidarte, me estaba matando el dolor Y aunque mi rostro se ría, me estoy muriendo de amor al grito ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Que tiene mi corazón, que se me quiere salir Que no me quiere estar contigo en mi corazón La guayabita madura, le digo a la verde, verde El hombre cuando es loco, se acuerda pero no duerme ¿Qué te parece, señoría? El primero es dulce, el segundo es mi cojero El tercero es dañador, no hay amor como el tercero ¿Qué te parece, señoría? El tercero es dulce, el tercero es dulce El tercero es dulce, el tercero es dulce Al agua ya va madura, se le quita la pepita El hombre cuando es loco, se busca mujer bonita y bonita El tercero es dulce, el tercero es dulce 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 ¡Gracias! ¡Gracias!